Primero que todo, agradecer a Dios por ponerte en mi camino. Quiero que sepas que temo mucho y que siempre estaré para ti en todo lo que necesito. Amarte a ti ha sido la mejor decisión que he tomado. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas y por siempre apoyarme en todo. Prometo respetarte y amarte siempre. Prometo también no ocupar tu lado del clóset con mi ropa. Dejar siempre la tapa abajo del inodoro cuando entro al baño. Amor, estar al lado tuyo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y qué alegría saber que mi vida seguirá junto a ti. Te amo mucho a mi gatita hermosa. Amor. En este día te digo que estoy enamorada de ti, de tu humilde persona que eres, de tu inteligencia, de lo mucho que te esfuerzas para conseguir lo que quieres, de las fuerzas que pones para luchar, aunque todo se nos venga encima. No remite fácilmente de creer en nosotros cuando todo estaba en contra. Nos tomamos de la mano y creímos en nuestro amor. Y por eso estoy enamorada de nuestros sueños y de haber planeado una vida junto a ti. Así tal cual tú encuentras todo en mí, yo veo esas dulces miradas que me das, de tus cálidos abrazos, del buen día, mi amor, que siempre suele decirme al despertar, del buen equipo que tú y yo hemos formado. Estoy enamorada de tus locura, de lo mucho que me haces reír, de tus bromas sin gracias. Y también de aquellas que logran hacerme llorar de felicidad, de la manera en que deseas verme progresar. De tu esfuerzo por hacerme reír cuando sabes que estoy mal y sueles decirme, amor, tranquila, todo pasará. La forma en como me cuidas y me respetas, como mujer, amiga, compañera y ahora como tu esposa. Y por eso, Isma, le doy gracias a Dios por haber cruzado nuestras vidas. Te amo y te amaré por siempre. Esposa. Eres todo el sol, el sol que me ilumina y me hace tan feliz, la fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí, no queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú, eres tú, mi luz. Eres todo el sol, eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Eres todo el sol, eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Volaré por ti, a un mundo donde beba solo de tu amor, dejando la distancia atrás de mí, solo es tú. Y yo, eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Y yo, eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Bailaremos hoy, bailaremos hoy, sobre una nube blanca, que en el cielo está. Tus ojos como estrellas brillarán, para mí, por mí. Ya jamás se irá la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar, solo por tu amor, mi amor. Bailaremos hoy, bailaremos hoy, sobre una nube blanca, que en el cielo está. Tus ojos como estrellas brillarán, para mí, por mí. Tus ojos como estrellas brillarán, para mí, por Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.